Traje a mis sobrinos a pasear aquí arriba del mirador de Proser, allá abajo está Proser y trajimos también a correr a Lía. Andan contentos porque se están divirtiendo, corriendo, brincando. Kaylee es la del Chor Verde, Sheila es la del Chor Rosita y Jaira es el de camisa roja. Y Lía es la cafecita que está ahí. No agarren vidrios, se van a cortar. Chicos, tiren eso porque esos son vidrios, se pueden cortar. ¡Wow! ¡Erik ha encontrado un blu bar! Apenas entró la temporada de otoño y todo se ve así. Ya se está secando por el fresco. Como aquí es desierto, estas son las plantas que se dan en este rumbo. Puras espinas. Y luego está esa amarillita, que es puros ajuatas. O sea que no se puede uno meter a esos rumbos para allá. Aquel día de abajo, que ustedes ven verde en la orilla, alguien sembró pinos y se convirtió en un bosque. Si yo pudiera hacer eso un día, yo lo haría. Convertiría un poco de desierto en un bosque cerrado de pinos. Esa es una muestra de que sí se puede convertir el desierto en bosque. Si uno se lo propone y siembra pinos y los cuida, empezando con un acre. Ahí por lo menos han de ser unos dos o tres acres. Y se ve bien bonito. No sé con qué intención hayan empezado a hacer ese bosquecito. Pero quedó muy bonito. Y el pino está muy alto. A la orilla hay fil de uva. No sé de qué sean los otros, pero parecen de uva o manzana. La verdad no sé de qué sean. No conozco mucho de árboles. Pero son frutales. Pero lo que sí me llama la atención es el bosque. Ese bosque que está lleno de pinos. Miren, todo es desierto. Todo, todo. Para abajo es el pueblo de Próser. Y el río pasa por allá abajo. El río Yakima. Pues es que si un día tengo la oportunidad, yo también quiero construir mi propio bosque en el desierto. Creo que el desierto se lo merece. Y más ahora que han destruido la mayor parte de, la mayor parte, pues una gran parte de la selva amazónica. Es bueno que le demos algo a nuestra tierra. Que dejemos herencia. No nomás a los que tienen hijos. Dejen herencia para todos los niños del mundo. Todos. Porque todos nos beneficiamos de la pureza del aire. Todos nos beneficiamos de la limpieza. No debemos ser egoístas. Nomás pensar en nosotros mismos. Pensemos en los demás. Esa es mi humilde opinión. Todo queda a conciencia de cada quien. Pero recuerden. Que tú tiras una botella al río. No nomás tú vas a ser perjudicado. Tal vez en ese momento no te perjudique a ti. Pero una botella por cada persona. Nomás súmela. La cantidad que se va a hacer. No señores. Pongámonos las pilas. Recuerden. Cuando ustedes van a una casa limpia. Lo bonito que se siente. Estar en una casa limpia. Y más cuando estás en una casa que no es tuya. Tú debes de tener limpio. Para que otro día te inviten. Si queremos que un planeta esté limpio. Empecemos desde nuestra casa. Nosotros mismos limpiemos nuestro espacio. Si cada quien limpia su propio espacio. Vamos a tener un mundo limpio. Donde estemos a gusto. Donde nos sintamos bien. Cuando nosotros vamos a un parque. Y está limpio su lugar. ¿Cómo la pasamos? Bien. Pero ¿a quién le gustaría ir a un parque que esté lleno de basura? Yo creo que a nadie. Así es que tenemos que tomar conciencia nosotros. De lo que está sucediendo en nuestro planeta. Y ponernos las pilas. No seamos egoístas. Limpiemos toda. La suciedad. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y me dejen su like. Acuérdense. De grano en grano. Llena el buche la gallina. Como dice el dicho.